¡Escúchame caesón! ¡La del 5 es la mejor! ¡Ojalá que los cabros chicos se aprendan esta canción! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 es 20, 5, 5, 5 por 5 es 25, 5 por 1 es 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 es 20, 5, 5, 5 por 5 es 25, ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Jajá! ¡Jajá! 5 por 6 son 30, 5 por 7 es 35, 5 por 8 es 40, 5 por 9 es 45, 5, 5, 5 por 10 es 50, 5 por 6 son 30, 5 por 6 es 35, 5 por 8 es 40, 5 por 9 es 45, ¡Eso! Cinco, 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 diez, cincuenta De cinco en cinco Cinco por uno, cinco Cinco por dos son diez Cinco por tres son quince Cinco por cuatro, veinte Cinco, cinco, cinco por cinco, veinticinco Cinco por seis son treinta Cinco por siete, treinta y cinco Cinco por ocho, cuarenta Cinco por nueve, cuarenta y cinco Cinco, cinco, cinco por diez, cincuenta ¡Viva el chile! A propósito de cinco, presta cinco, Luka, Juanito ¡Ay, eh, oye! ¡Ah, ja, ja, ja! Aquí ha llegado el manguera Pa' que tiemblen las joyeras Yo le pongo el cuerbuero y usted pone la miguela Soy buen mozo y alentado Rosquero y bien paleteado Que se agarren los pantalones Esta manga de pesado El manguera me dicen Por lo refinado Soy soltero y con plata Bien encachado Soy soltero y con plata Y ando en fiesta Soy picao y la araña Bien paleteado Y esta cueca la bailo Pa' los picaos Y esta cueca la bailo Pa' los picaos Que vaya a ser soltero Flaco embustero Si tenis más señoras Que los marineros Que vaya a ser soltero Flaco embustero Allá viene tu llora Pa' los encerados Te va a sacar la mugre Guaso asopado Te va a matar pa'l patio De los cañados Ja, 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 ja Aro, 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 aro No hay primera sin segunda Y nos vamos a la otra patita El manguera me dice El color refinado Soy soltero y con plata Bien encachado Soy soltero y con plata Y ando en fiesta Soy picao y la araña Bien paleteado Y esta cueca la bailo Pa' los picaos Y esta cueca la bailo Pa' los picaos Ay, 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 tu llora, un palo encerado Te va a sacar la mugre, tu ajo asopado Te va a mandar pa'l patio, te arojañado Te va a mandar pa'l patio, te arojañado